Hola amigos youtube, hoy les traigo un nuevo tutorial de como crear su propio reproductor en listem2000radio.gov flashplasher.listem2000radio.gov flashplasher.listem2000radio.gov flashplasher.listem.level disculpen tengo la expresa un poco lenta bueno acá lo que tendria que poner su nombre con cual se ha registrado en mi caso es hosting pones el correo con que se registraron al listem en mi caso sería yo después ponen el osea el correo el link de la pagina no lo pone en mi caso sería acá son acá estamos viernes, sábado, domingo visita nuestra radio hacemos concurso por por dinero cargos para celulares etc pueden confiar en nosotros bueno acá me dice yo voy a estar en mis servers ponen el número IP que le dan a ellos en mi caso sería 50.22.218.197 ponen el puerto en mi caso sería 21 disculpen 21 65 3 y acá tienen todas las opciones para elegir LULU 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 LUMETAL FS29 y abajo le demuestra cuales son los modelos si ven acá arriba le dice el nombre por ejemplo acá dice GLUMETAL y sería aunque dice GLUMETAL sería este bueno acá elegí todo en mi caso elegí elijo GLUMETAL y si quieren autoplay le ponen realmente ninguna cosa lo ponen lo dejan en yes o sea así para para no hacer tanto y bueno apelar generar el player code por acá este es el código que vamos a necesitar agarrar lo pegan digo google lo copian van a su página en mi caso sería sonacap lo guardan lo que no 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 yo creo que lo que en twitter arroba sonacap con doble a en facebook sonacap con doble a y suscríbete dale like y comenta si te gusto el video me ayudaría de mucho bueno acá en mi caso vamos a poner el titulo de una nueva pagina despues me dijeron en html lo pegan y le ponemos bueno en mi caso ya lo pongo guardar y publicar porque es otro trabajo en su caso directamente es guardar si no me equivoco despues de ahi le van a aparecer su pagina en mi caso sonacapru2blogs.g le voy a dejar el link de mi radio en la descripcion el link del flashplash y el proximo video sera de como quere una radio desde el listen los que quieren tener su propia radio bueno en mi caso yo ya puse todo esto despues lo pueden poner en la sesión donde quieran en mi caso yo lo tengo abajo del chat y donde dice radio sonacap eh de aca a ver esto es común si le hace un click le llevará directamente a flashflasher avistando brady.pac como vieron resurscast no se dan problema sobre este link total que ha pasado nada bueno eh bueno en mi caso yo elegí este ahora como tengo la radio apagada no funciona pero despues con el motor DJ lo ponen a ver como vieron ya se escucha acuerdan de activar desde emitir esto eh en caso que no tengan el hotel DJ craqueado me comentan este video y yo le paso el link todo craqueado con skins es que un es bueno a ver con la configuración les voy a mostrar unos pares igual tengo unos pares que estoy en construcción de hacer unos pares bueno no importa eh bueno espero que les haya gustado este tutorial y recuerden suscribir de suscribirse comenten y like bueno nos vemos y y y y y y y y